bueno amigos aquí está rosy a esa rosita limpiendo la mesa ahí están los tomates el cebollín y el cilantro aguacate y la carne está condimentada ricos y ahí está el vida a publicarles un vídeo amigos les voy a decir qué vídeo en este momento pues acá tenemos la tripa cociéndose porque eso se coce en agua los animalitos también fueron bendecidos fueron premiados con comidas y me refiero a este vídeo que ahorita siento las 12 las 12 lo vamos a publicar 11 57 cabalados lo vamos a publicar hay mucho humo amigos estamos haciendo la brasa para que la carne se hace y pues el jimmy puso a hacer asar este una su cebolla que le encanta comer cebolla asada y pues se está haciendo brasa para la carne y la tripa la tripa como es grande es muy gruesa pues quiere bien cocida si no no va a salir bien y rosy está ahí soplando bueno ya les publicé el vídeo los animalitos también fueron premiados con comida amigos aquí tenemos mira mira rosy este día en estos días no estaban miran ahí vamos y un gatito ya me mordí a vos ahí ve está la de Belén que estiraba su gatito hasta los gatitos comieron comida de perrito es lo mismo va no porque como no estaba ya viste que visite siempre no tanto no afecta no afecta ya te lo subió ya lo publiqué pues aquí dice usted ha realizado un pago de servicio exacto contador tatatá por un valor de 18 con 23 centavos miren amigas 18 ahí está moda sí pero es que el nombre del contador es de vitalina no sé qué va en fin amigos yo ya cancelé lo que es la luz de la abuelita maría abuelita de jim y miren como tienes en la cabeza jajaja los sombreros y pues no es mucho amigos a ella no le sale una gran cantidad de energía porque me imagino que solo bombía así o sea no tiene un electrodoméstico que le consumiera más no tiene el precio no de bomba sí pero no 18 que sale 18.23 eso es lo que ella le sale a 20 es lo más que le puede llegar sí sí y ella pues como yo le digo tal vez no es bastante va pero son centavitos que ella ya los puede ir ahorrando como tener como una ganancia de su venta sí ya son 18 costales pues ya lo cancelamos también cancelé lo mío ustedes ahora nosotros ayer no fuimos con un recibo de luz, sino que fuimos a sacar el código ahí al contador y así fuimos a cancelarlo le tomamos fotos pero ahora ya no están viniendo así lo que viene por medio de correo, por medio de teléfono ahora sí están viniendo los recibos así como el mío, si yo no me doy cuenta yo espero el papelito ahí trabado por ahí va esquineado, pero me dice mi hermano que ahora ya no está viniendo y se lo mandan a él a su correo entonces él me dice, me manda a mí, a mi whatsapp y me dice, él le dice, aquí está el recibo de luz así como lo mandan a nosotros ahora sí lo está mandando? sí, nosotros como tenían, nosotros no tenían luz propia y ya como no tenían luz propia así se lo mandaban en el teléfono sí pues, en el teléfono a mi hermano le caía el mensaje sí, a eso es lo que está pasando ahora ya no está viniendo papel, porque qué es lo que pasa yo digo que, bueno, buena idea va porque lo dejan ellos a veces así y llueve, se nos deshace el papel sí cuando miramos corte de luz tres meses corte de luz y a la reconexión pues nos sale más caro más caro más vale pagar unos 30, 50 que exhala que pagar ¿cuánto le sale a ustedes ahí? nosotros 100 100 o 60 a mí me sale 125 130 mandia no eso es lo que yo consumo porque prendo el aire en las noches plancho televisión lo digo que use bastante porque casi no es salvo fin de semana si mucho miro una película con mi hija y los teléfonos licuadora al micro cositas pero no sube tanto yo siento que 125 120 es lo normal va sí pero siempre aunque así sean 5 5 días que exhalas uno tiene que estar al día sino por estos 18 que exhalas o 30 nos cortan la luz nos cortan y para eso un vuelterío ajá se vino para acá la luz como estaba hablando de la luz se vino para acá la luz pero bueno yo me voy a quedar con esto mira pues con este papel porque cada mes pues voy a menos el juego ya se consigue ya está voy a voy a pues cancelar eso a doña María ajá ella como dice no hay quien por ella va tal vez toita jimmy o los otros hijos la ayudan a ciertas cositas o que hace yo pero siempre deja los platanitos ay ay que tostado a comer uno pero primero voy a comer porque si es de hombre mi hija ya vino de la escuela y por otra que aclarando ciertas cositas amigos yo pues como les digo no vayan a pensar que la helia es la mala y la del cuento o inventando abozadas porque aquí no estamos con paja y nadie le dice hace esto hace el otro hace el otro o sea yo tenía otros planes por eso yo nunca planeo nada nunca y yo siempre acostumbro a hacer una mioja 9 de la mañana primer video tas 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 pero ahí se me ocurrió dije vamos a salir vamos a hacer algo aquí en casita vamos a compartir vamos a comer todita vaya a comprar y ya y en el video se escuchó que yo pregunté vamos y me junto el juego yo la limpieza en fin pero en mani hice la hojita antes yo detallé todo eso yo no lo hice vamos a grabar chicos ya y se los videos se nos van dando una comida en lo general a nosotros que paso pues con lo ocurrido cuando ya finalizando el videito ahí verdad de que Rosy se me puso así empezó a llorar bueno es chica le cala se siente que se yo y cuando nosotros terminamos de grabar la melanie ya se ve ahí si ya se ve ahí se fue no habló no dijo nada la melanie se fue agarró bueno yo ya no vi aquí estábamos en lo que estábamos en los videos se nos está viendo y ya se fue o sea se fue estaba comiéndose un tamán y se fue se fue todavía había dejado los coches y el niño mandó al hermanito a traer los kites ella ya no ya no entonces yo pues hablo esto y aclaro esto para que después no digan ah la elia la mala la elia no ella no no le dijo nada a ella no le no no le dijo alate no o sea estábamos hablando lo que yo se fue por otra yo digo algo como a eso no había razón de hacer todo este escándalo va que no siento que es algo inepto no no le encuentro sentido y no me voy a poner yo a regañar a Julana si está no me engano solo dije va de que eso no tiene que ser así va muchach y entonces ella se fue con su gusto y su gana yo no sé si el día mañana va a venir yo no sé ella no me dijo Elida mire esto y esto no me gustó o mire me enojé con usted o me caeró mal no me cayó mal que se yo me voy pero tampoco me dijo adiós Elida o no sé no hay explicación alguna yo esperaba al menos esperaba que ella pues viniera acá y nos dijera miren disculpe fue una broma va porque lo hemos tantas bromas que me han hecho ustedes a mí muchas entonces pero esto si no fue broma no pues entonces yo esperaba eso a que ella viniera finalizando el video dije yo tal vez ella va a tener algo que decir aclararnos pero no ella se fue de la nada no hubo palabras yo no puedo decir será que está molesta será que va a querer trabajar yo no sé pero se fue y para mí pues fue un mal gesto sí o sea para mí no pero yo siento que también es una etapa que ya está pasando es una etapa yo había visto unos cambios así días atrás pero bueno son chicas y es una etapa pero también pues agarra la onda va sí no somos no somos de 10 años no somos miren un ejemplo a veces yo empiezo a grabar así con mi nena va una comida al otro día pum yo pongo el teléfono en ningún momento yo le digo a mi nena Adriana ay vas a decir esto y esto y esto cuando yo miro hola amigo empiezo a hablar es una niña de 6 años y yo no le digo así porque no yo no o sea si sales porque yo se las muestro lo contrario si yo quisiera no la grabar anda bien va pero para qué estar exponiendo cosas va a ser mi hija la hija está sanita y está jugando ya va a comer en un momentito pero no sé va yo a la vez yo mal mal no me siento yo siento que no yo no les he hecho un daño a nadie yo no soy la mala del cuento va yo lo que sí quiero y espero como humanos es acularme élida mire pues esto no me gustó o mire esto y el otro tal vez miren lo que tal vez no les gustó que nosotros empezamos a hablar y mostramos esto pero miren pues pudiera no publicar ese video y todos felices pero qué va a pasar a la segunda va a haber otro berrinche a la tercera va a haber otro gesto a la cuarta y yo a la niña deja pasar después Melanie se despidió se fue ¿por qué? pero si la miramos bien pero si ella es feliz pero conozcamos yo soy de la chingada va que sí yo soy brava pero me sé llevar con ellos tal vez no sé muchas yo con ustedes me siento calimex calimex jodemos platicamos hola ya les ha tratado mal los ha hablado con malas palabras yo los quiero ahorita vamos a comer lo que ustedes les pregunte que querían carne churaza les brillaron los ojos ahí va el otro está soplando ahí porque ya quiere tripa pero miren pues eso es para dejar que yo esperaba aquí a Melanie comer acá pero ya se fue si eso es para dejar que son